La Biblia es el libro de los libros, la Biblia es palabra de mi Dios. La Biblia es un breve a mi camino, la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es para mí, escudo de mi fe, la Biblia es para mí, verdad. La Biblia es para mí, la historia del amor, la historia del amor de Dios. La Biblia es el libro de los libros, la Biblia es palabra de mi Dios. La Biblia es un breve a mi camino, la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es para mí, camino a mi Dios, camino que trazó Jesús. De tal manera amó a este mundo Dios, que a su Hijo Cristo entregó. La Biblia es el libro de los libros, la Biblia es palabra de mi Dios. La Biblia es un breve a mi camino, la Biblia es la voz de Dios.